De cara a una reforma universitaria que se combinaría con la entrada del gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo y el próximo ejercicio fiscal, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo tendrá presupuesto suficiente para continuar creciendo, manifestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en su intervención previo a la inauguración del campus Zamora de la máxima casa de estudios. El mandatario adelantó que la institución podrá tener una ampliación tanto en ese como en otras de sus sedes en la capital y al interior del estado. Este es el segundo campus que me toca inaugurar como gobernador. Hace dos años y medio inauguramos el de Uruapan y hoy estamos inaugurando el de Zamora. Seguramente vendrán más campus. ¿Por qué? En días pasados, como ustedes saben, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo nos convocó a la Ciudad de México con su equipo de transición a gobernadores, gobernadoras. Y nos mostraba que en México tenemos un déficit. Nos faltan un millón de espacios para los jóvenes, mujeres, hombres, universitarios, que están estudiando la prepa, bachilleres, y que para que pudiéramos darle alojamiento educativo universitario a toda la juventud que estudia la preparatoria hoy día, se requieren un millón de espacios nuevos. Este campus tiene una capacidad instalada de 2.500 alumnos. Tenemos seguramente en próximos años que ampliarlo, porque estamos calculando con la rectora que tendremos lleno, total, en un par de años, este nuevo campus. Igualmente, el gobernador michoacano confió en que la reforma universitaria y el proyecto de presupuesto que habrán de analizar y discutir las y los próximos diputados locales garantizará y asignará los recursos que necesita la Casa de Hidalgo para superar su crisis financiera y continuar su crecimiento. Estamos trabajando para reformar la constitución del Estado y darle a la Universidad Michoacana el nivel que merece, democratizarla. Ya el Consejo Universitario está trabajando todo un procedimiento para activar la fuerza viva, la fuerza democrática de la universidad, para adaptarse a los nuevos tiempos, lograr también el asegurar un presupuesto digno, suficiente, pleno para la Universidad Michoacana y que quede en la Constitución. Todo eso seguramente este año lo alcanzaremos con el apoyo de las diputadas y diputados locales. Por último, Ramírez Bedoya informó que su administración destinó un total de 92 millones de pesos, 72 de ellos para el inmueble del campus Zamora y 20 millones más para la calle de acceso al mismo, luego del abandono de este proyecto por casi 14 años, informó Paranoti 13, Oscar Mendoza.